Diferente de los temas que se hagan Y la gente se hagan con la tierra Y eso es una verdadera realidad Y la primera vez que se hagan Esperando que con el tiempo 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 ¡Como un show como un show! Esperando, mejor es que vos Cerebre frente sin derrumbar ¡Cúntate y llenar de la paz! ¡Cantos y respiro! ¡Cantos y respiro! ¡Cantos y respiro! ¡Cantos arriba! ¡Cantos y respiro! ¡No los escucho! ¡Cantos y respiro! ¡Más fuerte! ¡Cantos y respiro! ¡Que nos escuchen ahí atrás! ¡Cantos y respiro! ¡¡Cantos y respiro! ¡Cantos y respiro! ¡Cantos y respiro! ¡Vamos! ¡Vamos! Les suelta para el vigor siempre en lo trágico ¡Suéltame la Póporón! ¡Un aplauso a Póporón el trombón! Chulada de hue, ¿verdad? ¡Bello ejemplar! y dice así más o menos punto al que no baile esta canción porque seguro no 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 ah a 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 Sí, 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 sí! Es como un uniento, quizás privatizar Algún elemento de paño y distrán Esto nos implica en la fuerza emocional No hay miseria y mucha necesidad Pero que la bomba que pone en la cruzón Sigue engañando el niño por culpa de la cruzón Muy bien cadento el jugador de evolución Esto no le vive Pero esto son la fuerza la que pasan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!